Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tu Profesor a Distancia. Recordad que en nuestra página web tenemos decenas de vídeos de ejercicios resueltos de selectividad. Bueno, y vamos a realizar este problema que es de Selectiva Madrid 2012, junio, opción B, ejercicio 3, que varía dos puntos de Ciencias Sociales. Bueno, vamos a leer el enunciado. Si hay B, sucesos de un experimento aleatorio, tales que prioridad de A, intersección B, es igual a 0,1. La prioridad de no A, intersección, no B, es igual a 0,6. Y la prioridad de A partido B, es igual a 0,5. Bueno, A partido B no sería la prioridad de, sabiendo que ha ocurrido B, que ocurra. Vale, recordad, vamos a bajar para tener más espacio para resolver el problema. Bueno, pero recordad, sí, esto de aquí, hay que decirlo, que esto significa, vamos a leerlo bien, es la probabilidad que sabiendo que ha ocurrido B, de que ocurra ¿vale? bueno, pues entonces este es un problema de fórmulas, tenéis que tener conscientes de una cosa, hay problemas en probabilidad, generalmente se hacen por llegar a más de árbol y hay otro tipo de problemas que se hace por fórmulas ¿cómo se hacen los problemas por fórmulas? en el fondo son más fáciles lo que pasa, el problema que tiene es que tenemos que sabernos bien las fórmulas, bueno, entonces yo voy a hacer un problema por fórmulas, ¿qué hago? pues primero escribo todas las fórmulas que yo sé o de las cuales me acuerdo, espero que sean muchas y entonces alguna me valdrá, entonces yo voy escribiendo todas estas son las leyes de Morham y luego vamos viendo cuáles nos valen y cuáles no voy a empezar por la primera, nos dicen probabilidad de A unión B, esto no lo conozco la probabilidad de A tampoco bueno, pues ya tengo dos incógnitas, pues ahora tengo que pasar de ella, esta fórmula no me sirve para nada bueno, la siguiente probabilidad de A negada, bueno, no lo conozco 1 menos la probabilidad de A, tampoco lo conozco luego tengo dos incógnitas, esta fórmula tampoco me sirve para nada bien, voy a la siguiente, esto si lo conozco bien, pues lo voy a poner así un circulillo la intersección también la conozco bueno, pues ya veo que aquí en esta ecuación solo tengo una incógnita luego voy a trabajar con ella bien, eso nos implicaría que la probabilidad de A partido B es 0,5 0,5 es igual a la probabilidad de A intersección B, que es 0,1 partido la probabilidad de B pues despejamos de A y B esto se cambia por esto y ya está entonces probabilidad de B es igual a 0,1 partido 0,5 cogemos la calculadora y eso nos debería de dar 0,2 bueno, pues ya tenemos el primer apartado la probabilidad de B es igual a 0,2 bien, bueno, pues apuntarlo porque voy a borrar esto para que me cojan los siguientes apartados bueno, pues una vez que hemos calculado la probabilidad de B ¿sí? que decíamos que era 0,2 bien volvamos a empezar el formulario ahora yo esto, la primera fórmula esto no lo conozco no esto tampoco lo conozco bueno, pues no me sirve bien vamos a la siguiente la probabilidad de A negada bueno, no conocemos esa pero sí podemos conocer la de B negada pues la vamos a calcular no sé si servirá para algo para luego pero bueno lo vamos calculando 1 menos 0,2 igual a 0,8 vale, interesante ir calculando cosillas así bien esta de aquí ya la usamos antes luego ya la podemos tachar porque no creo que la volvamos a usar y luego vamos a ver las leyes de Mohan nos dice esto de aquí es igual a 1 menos entonces nos damos cuenta de una cosa ¿qué ocurre aquí? aquí ocurre lo siguiente conocemos esto ¿verdad? y no conocemos esto ¿no? luego vamos podemos calcularlo lo vamos a hacer aquí abajo tenemos que la probabilidad de no A y no B es 0,6 es igual a 1 menos la probabilidad de A unión B y despejo de ahí la probabilidad de A unión B es igual a 1 menos 0,6 y eso da 0,4 luego yo ya tengo calculado el segundo apartado otros 0,5 puntos más ¿vale? yo sobre todo quiero que veáis cómo voy jugando con las ecuaciones voy de arriba abajo en el orden que yo quiera a lo mejor seguir en el orden siempre hacia abajo para no colarme ninguna y la que pueda trabajar con ella pues trabajo bueno pues ahora borro voy a borrar y bueno voy a poner estas soluciones que tenemos parciales otra vez 0,2 0,4 para que no se me olviden para luego y volvemos al principio ahora esta fórmula aquí nosotros ya conocemos esto ahora sí lo conocemos esto no esto sí ¿verdad? y esto también pues ahora ya podemos calcular la probabilidad de A pues vamos a ello vamos a esta fórmula os dais cuenta que solo seguir fórmulas es un poco rollo porque si lo hay realmente pero si dominamos las fórmulas no vamos a tener ningún problema así que esto es solo de empollar no son matemáticas en definitiva es empollar vale y de ahí despejamos la probabilidad de A la probabilidad de A sería 0,4 menos 0,2 más 0,1 y cogemos la calculadora o cálculo mental como prefiráis y eso debe dar 0,3 sí da 0,3 luego la probabilidad de A también la conocemos bien bueno pues vamos a borrar y voy a hacer el último apartado bueno antes de nada esto me borra todo esto era 0,2 0,4 y esto 0,3 esta de aquí ya la hemos usado ya la hemos usado ya la hemos usado bien y esa de ahí bueno y esa de ahí tampoco nos valdría bueno pues ahora vamos a ver que a nosotros nos preguntan esto si entonces oye podemos tener un poco de picardía y decir oye la probabilidad de B A ¿cuánto es? aquí es lo de A intersección B luego aquí va a ser la probabilidad de B intersección A ¿lo veis? ¿no? voy comparando partido la probabilidad de A negada bien ¿y esto de arriba lo conozco? sí lo conozco esto de arriba es un dato del problema vale 0,6 ¿y lo de abajo lo conozco? sí porque conozco la probabilidad de A pues el negado ¿cuánto vale? el negado será 1 menos 0,6 luego la solución sería 0,6 esto es un 0 voy a borrar no quiero que haya dudas luego en esto ya que estamos al final que quede clarito 0,6 y abajo 0,7 y la solución sería cogemos la calculadora y nos daría 0,86 bueno y ahí estaría terminado el problema bueno voy a coger otro colorcillo por ejemplo el verde para esto de aquí porque ahora hay gente que me dice ¿y eso? y esto es lo mismo vamos a leerlo para entenderlo aquí pone la probabilidad de que no ocurra A y no ocurra B y aquí pone la probabilidad de que no ocurra B y no ocurra A la intersección por así decirlo esto no es muy exacto es conmutativa A intersección B es lo mismo que B intersección A eso tenerlo claro porque luego nos surgen dudas en los exámenes esto y esto será lo mismo sí es lo mismo y si no lo leéis o leerlo en un examen no lo pensáis en voz alta y os dais cuenta que no ocurra A y no ocurra B es lo mismo que no ocurra B y no ocurra A ¿vale? bien entendido bueno pues después de este problema voy a ponerme los dos puntones lo tengo perfecto mejor imposible bueno menos la osca pero cita y nos vemos en el siguiente programa estos dos puntos si aprendemos las fórmulas no tendremos ningún problema eso lo que más Gracias.